... Hoy voy a salir con los amigos del Club Café Racer 09 Y esta vez lo haré con una moto más acorde al tipo de motos que suelen llevar los Café Racer Esta vez voy a lomo de una preciosa PSA Gold Star Vamos al encuentro Y nada, pongo la intro Y empezamos Bienvenidos a mi canal Hay que ver en esta parte de la ciudad Se ha puesto la niebla Parece mentira saliendo de casa con un solete bien majo Y aquí, a poca distancia, esta niebla He quedado aquí con mi amigo y vecino Julio Vamos a ir juntos los dos hasta el punto de encuentro Con el resto de miembros del Club Café Racer 09 Julio viene con su fabulosa Triumph Bonneville 750 De principios de los años 70 No recuerdo exactamente de qué año es Pues la niebla se va cerrando, aquí es más intensa todavía Bueno, he quedado con Julio Aquí en una gasolinera que apenas se ve con esta niebla Aquí Veo que no ha llegado todavía Pues nada, esperaremos un ratito De todas maneras Llego un poco antes De la hora que habíamos quedado Voy a esperarme, no creo que tarde Qué bonita es esta PSA Cada vez que me monto me gusta más Preciosa esta Colestar Es ideal para los motoristas nostálgicos como yo Qué línea más británica Y qué se se entera En concreto es la réplica de la Gold Star de BSA del 1963 Ha mantenido los rasgos principales de aquel modelo De principios de los años 60 Que tantos éxitos le supuso a la marca A BSA Birmingham Small Arms Recuerdo Inicios de la fábrica Fabricando armamento Y aquí viene Julio Con su impresionante triunfo ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Ole! ¡Ole! ¡No, no, no! ¡Oh, ahora mismo! ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Relegante máquina! ¿Cómo va? ¿Cómo cabina eso? Hombre, a verla. Bueno, pues tras unos cuantos kilómetros por autopista nos aproximamos ya a la población donde hemos quedado con el resto de compañeros para hacer esta rutita mañanera. Pues aquí sigue la niebla, ¿eh? No acaba de levantar. El punto de encuentro donde hemos quedado es un bar, ¿cómo no? Así podremos desayunar todos juntos y seguir la ruta. Vamos a ver un encuentro de vehículos clásicos que se hacen en Torrellas de Llobregat. Habrá motos, motos no muchas, seguramente, porque otros años que he estado mayoritariamente son coches. Pero bueno, es un motivo como otro para hacer unos kilómetros y rodar junto a los amigos, sacando a pasear estas motos alguna clásica y algún estilo café racer. Si no me falla la memoria, estamos ya muy cerquita de la rotonda donde está el bar y el punto de encuentro. Supongo que ellos ya habrán llegado. Bueno, son gente seria y formal, sí, sí. Y puntual. Bueno, atravesamos este casco urbano de esta población. Parece que el sol tímidamente va acariciándonos. A ver si coge más fuerza y luce. Este camión aquí parado. Bueno, pues aquí es y están todos expectantes. Desde que les dije que vendría con esta fabulosa BSA, están todos aquí esperando para verla de cerca y tocarla. A ver que no moleste mucho. Me he traído unas fotos, unas gafas de George Michael. Buen día, señores. ¿Sabes qué llevo aquí? Sí, ya lo sé, chubasquero. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Titu? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Eh? Mira, mira. ¿Te he contagiado? Yo estoy vacunado ya. ¿Ya estás vacunado? Ya me puedes borrachar si quieres. ¿Qué tal? ¿Qué digo? ¿Estás bien? ¿Estás mejor ya? La gafa de George Michael. ¡Joder! A ti te quedas mejor que a ti. ¿Eh? ¡Lito! ¡Tome el pipo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Eh? ¿Ah, sí? Échame una foto de George Michael, tío. ¿Qué pasa? Ya ha puesto un marcador, ¿eh? Que no ha llegado a los 200. ¡Dale, ya trae el coño! ¡A ver! ¡Un avión! ¡Una pobra! ¡Adiós! 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 Es lo que tiene salir con motos clásicas. Cuando a una no le falla la batería. A otra le fallan los platinos. O... Alguna dos tiempos. Como la frontera que tengo delante. Le hace perla la bujía. O incluso gripa el motor. Pero bueno. Es el encanto. De salir con estos... Acompañar a estos viejos cacharros. Deja espacio. ¡Tira adelante! ¡Tira adelante! ¡Tira adelante! ¡Tira adelante! ¡Tira adelante! ¡Tira adelante! Ahí va Sandro con la Yamaha XJ 650. De los años 80. Aquí va Iván. Con esta preciosa Bultaco Frontera 370. Ahora sale Kiko con la BMW reciente. Y delante mío... La Kawasaki W800. A mi izquierda Julio con la Triumph. Bonneville 750. Y a mi derecha Pitu con la Harley Davidson Café Racer. Un unicornio. La Harley Café Racer. La Harley Davidson CR1000. Hubo muy pocas en España. Algún día le tengo que hacer una prueba. Pues la verdad. Qué bien va esta BSA. Qué a gusto me siento con ella. Además, me da la sensación de estar llevando una moto clásica, porque el aire que desprende es de moto clásica, pero con la fiabilidad de una moto moderna. Al principio, al ser todo tecnología actual, pues no tienes los problemas que puedes tener con una moto que tenga 30 o 40 años. Pero así la sensación es de conducir, como digo, una moto clásica. Es una moto que, bien llevada, puedes hacer muchas cosas con ella. No tienes por qué quedarte atrás siguiendo a tu grupo de amigos. O sea, no tienen por qué esperarte, vamos. Puedes ir al mismo ritmo, yendo a velocidades legales. Bueno, estamos ya llegando al recinto del evento. Aquí tanto la policía municipal como los miembros de la organización nos franquean el paso, o sea, nos dejan avanzar a las motos, y nos permiten el acceso al recinto. En principio, en principio es aquí mismo a la derecha. Eso es. Venga. Música Pues... nosotros vamos adentro del aparcamiento. Pues ya estaríamos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues hasta aquí ha sido la salida con el grupo de motos CafeRacer, de origen británico, alemán... En fin, que la Bessia Gold Star ha estado entre hermanas prácticamente. Pues aquí dejo el vídeo y muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Y si os gustan mis vídeos os podéis suscribir, podéis darle un like, darle a la campanita para estar informados de todas las novedades y no olvidéis nunca perseguir el horizonte. ¡Hasta la próxima!